Nos vamos al interior del país, en Huancayo, tres escolares fueron encontrados en completo estado de ebriedad. Lo más sorprendente es que estaban dentro de su propio colegio. Tres escolares en Huancayo fueron encontrados en estado de ebriedad y con varios cortes en las muñecas, según explicó el jefe de la división de familia, Mayor Zenaí Alfaro. Estos menores estaban en la cancha de fulbito del plantel. En el interior del colegio Santa Isabel, en el estadio, el mismo coordinador de OVE es el que ha hecho un llamado, porque estaban ya tomando, y creo que no es la primera vez, ya debe ser varias veces. Ya para atención, incluso tienen cortes en los brazos. Sí. Esta no sería la primera vez. Anteriormente, otros alumnos del mismo centro educativo Santa Isabel también han sido hallados en las mismas condiciones. Los tres estudiantes que cursan el tercer año de secundaria y cuya edad es de 14 años, permanecerán en la sede policial hasta la llegada de sus padres.